Hola a todo el mundo, bienvenidos al canal una vez más Bueno, pues os traigo más que productos acabados Que yo creo que se va a quedar ya el título así No lo sé, pero bueno Vamos a empezar porque está hasta... Riva Llenísima Está la bolsa, vamos Bueno, en primer lugar sale aquí un papel húmedo Del Lidl Y bueno, llevan la tapita así Vale un euro y pico Creo que ha salido nuevo hace muy poco Lleva 80 y... Repetiré si voy al Lidl a comprar Si no, pues cualquier otro Como siempre Estas toallitas que valen un euro Son de Dodod No me gustan mucho porque vienen con la tapa Si la tapa, vamos Y yo como las uso para limpiar a mi perra cuando venimos de la calle Pues bueno Bien Vale Luego sale por aquí esta pasta de dientes Colgate, triplación Y bueno, esta no limpia Muy, 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 muy bien Pero es que me pican todas las cremas de dientes Y esta sabe a chicle de clorofila Y es la que aguanto y es la que puedo comprar Esta... Trae 100 mililitros que no he dicho nada Y bueno, pues... No sé si vale 2 euros Y poco o algo así Así que he repetido por eso Porque me pica mucho la boca Porque no me pica, vamos Luego está esta mascarilla purificante con arcilla blanca y leche de jazmín De la Petit Marseillet Que va a la basura porque se ha caducado Y huele fatal Y sabe... O sea... Yo que sé Tiene como un líquido Así que no... No... No la voy a usar más Está bien Pero a mí no me hacía nada No es que fuera una mascarilla Es que no sé La Petit Marseillet tiene muchas cosas buenas Pero esta no... Me parece que no es una de ellas Por aquí salen los... Discos de maquillantes del Carrefour Que llevan 80 Y creo que valen unos 70 O uno... Es que no lo sé Y bueno Repetiré cuando vaya al Carrefour De momento pues no voy a ir Luego lo que os digo Toallitas para limpiar a mi perra Con la tapita 99 céntimos del Lidl Y repetiremos pues... Las toallitas cuando vaya al Lidl Al Carrefour O donde sea Vale pues... Vamos a ver Sale este gel de baño De avena y trigo Que son de la farmacia 750 mililitros Y de vez en cuando La piel se me... Queda tan seca Que me... Se me levanta... Se me levanta las capas de la piel Nunca mejor dicho Y se me pone todo blanco Entonces... De vez en cuando Tengo que comprar una oferta Que hay de 3 gels por 5 euros Algo así Y suelo cogerme pues... De varios Que aquí hay otro Me parece Mira sale otro Así que os enseño ya este Gel de baño Centella asiática Suaviza y equilibra Bueno pues este es... El otro Y... 750 mililitros Bueno estos gels Están muy bien Porque son de farmacia No es que sean la... Pero 5 euros Por 3 gels Pues... Esta es la marca Que es la marca blanca De las farmacias Que me lo dijo a mi La chica el otro día Bueno Aquí sale otro gel Así que vamos a coger este Nuevamente Que es el de... Ciaja Ciaja Ya ya Ciaja Yo que se Yo digo Ciaja Y ya está Que es el de chicle Y que lleva 500 mililitros Como ya sabréis Y si no lo sabéis Os lo digo yo Y a mi este gel Es que me encanta Como huele Si 350 Pues hombre Es un poco exagerado Si nos ponemos a mirar Precios de muchas cosas Pues... En fin Ahí lo dejo Yo repetiré Si... Si me apetece Y si no Pues no repetiré Pero vamos Son 500 mililitros Tampoco... Creo que A ver No es un precio Muy económico Pero tampoco es una cosa Que digas Madre mía En fin Esta... Esponja vegetales Del Deli Plus Que viene en 3 Y vale 1,10 Y... No he repetido con estas Porque me he comprado unas Que son iguales Y me han costado 1 euro En el primor Vale ¿Qué más? Es que está esto Uff Mirad Hasta arriba Sale esta crema De Bavaria De oliva Crema corporal Nutritiva Esta crema Bueno He cogido una oferta Que me costó 1 euro Y no la he enseñado En el haul Pero bueno Ya os enseñaré En un vídeo A mi me costó 1 euro Y huele genial Y hidrata Una barbaridad Así que si tenéis La piel seca De verdad Probarla Porque yo soy muy Tiquismiquis Con las cremas Del cuerpo Y de las manos Y esta hidrata Muchísimo Salen otras toallitas De 1 euro De todo Luego sale Vamos a ver Porque es que aquí hay De todo Un gel de estos De strawberry Cat cake Que venían En un pad de Deli plus Que valía 4 euros Y no valen Para nada Para mi no valen Para nada Luego sale Otro producto De ciacha El tónico De pepino Que vale 2,50 Me parece Que viene En 200 mililitros Que no se va a ver Nada Pero yo os lo digo Y Que está muy bien Que para la piel Mixta grasa Que está muy bien Que Que si de verdad Quereis un tónico Así Barato Y que Que funcione Pues probarlo A lo mejor A vosotros os va mal Pero Yo creo que no Luego está este Champú Que en mi vida Voy a usar O sea En mi vida Voy a comprar más Esta marca Os la enseño Que es 3M Liso queratina Que trae 775 mililitros Y Esto es una Mierda No hay otra palabra Porque es que Esto no lava el pelo Yo me Me lavo el pelo Con esto Y es como si Me echara Aceite por la cabeza Esto no vale Para nada Esta marca No vale para nada Para nada Para nada Mucho champú Muchas ofertas Muy barato Mucha cantidad El dispensador Está muy bien Mira sale una pompita De jabón y todo Pero esto no vale Para nada Así que yo no lo recomiendo En absoluto Pero ninguna gama Esto le he terminado usando Para lavarme las manos En el baño Ya está Vale pues sale Una crema nutritiva Del Deli Plus 100 mililitros 100 mililitros Y uno 45 mililitros Creo Porque hace mucho Que no lo compro Luego sale el HS Citrus Fresh 300 mililitros Y a mi me encanta Este champú Porque deja el pelo Limpísimo Porque dura un montón Y porque huele A limón Que alimenta Bueno Tengo aquí un jaleo Que no voy a hacer Bueno Saco otro tónico facial Del Deli Plus Que me lo regaló Elena El canal Helen Helen Hobby84 Que te mando Un beso muy fuerte Y Vale un euro Y está bien Para lo que vale Pues está bien No es que sea la repanocha Pero para un euro Pues hace disrupción Tampoco Le puedes pedir más Otras toallitas De un euro Otras toallitas Del Lidl De 99 centimos Mi desodorante Crystal Guay Antimancha Resona Bla 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 200 mililitros Este Aguanta muchísimo No No hueles Mal En todo el día Bueno en todo el día A ver Yo es que cada vez que Yo si me ducho por la mañana A lo mejor me ducho Medio día Bueno ahora que viene el calor Más todavía Pero bueno Pero pone que 48 Sin manchas blancas Eso si es verdad Y este cogí dos Dos desodorantes Por 4 euros O algo así En el Carrefour Pero Vamos que Todavía tengo uno Y repetir Repetiré siempre Vale Sale otro producto De Seatja 100 mililitros Heart cream Casemir Casemir Esta de aquí Me encanta Me costó 2 euros Poco creo O algo así No recuerdo Porque hace mucho Y huele muy Huele raro Al principio me olía rara Pero es que el olor No sabría como describirlo Si lo queréis oler Olerlo en algún sitio Porque no sé No sé cómo deciros Pero huele muy bien Hidrata muy bien Las manos Y está Muy bien Así que yo la recomiendo Vale Luego esta toallita Que Me la dio también Elena Pues que Se supone que es Quita esmalte A mí no me quita nada Así que no No digo más Porque a mí no me A mí no me gusta Vale Luego sale por aquí El gel íntimo De 500 mililitros Con este dispensador Y De la marca Interapotec Que es de La marca blanca De la farmacia Como decía Bueno aquí tengo Vamos Tengo aquí de todo ya Y bueno Os voy a enseñar Una cosa más Y Y corto aquí Porque ya No Les voy a enseñaros más Esta máscara de pestañas De Catrice Que es waterproof Y que es La leche 12 mililitros No se va a ver nada Pero Hacerme caso Que es Una pasada Y bueno Hasta aquí el vídeo Me despido